Y allí estaba yo, a merced de tres monstruosos trolls, y los tres discutiendo entre ellos sobre cómo nos iban a cocinar, si a la brasa ensartados o engullidos crudos uno por uno, sin cocinarnos ni nada. Tanto tiempo pasaron debatiendo los pros y los contras, que el primer rayo de sol apareció sobre los árboles, convirtiéndolos en rocas.